Por eso hoy nosotros queríamos comenzar el programa, hemos pensado esta mañana en la redacción, pues dando algunos consejos a nuestros oyentes sobre cómo ahorrar luz. Va a subir la luz, así que no nos queda otra que ahorrar. Se lo damos a Manuel Jesús Zamate Martínez, que es gerente de Domo Electra, una empresa de Granada especializada precisamente en esta materia. Manuel Jesús, hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal tiempo tenemos por Granada? ¿Hace mucho frío hoy? No está mal, está el día despejado y hace un fenomenal día para disfrutarlo por Granada y a las personas que puedan subir a la sierra, pues están pasándose lo fenomenal también. Bueno, qué bien, esos son los más afortunados porque lo cierto es que sube la luz. Ayer abrimos teléfonos por otra cuestión en el programa y hubo hasta algún oyente que se quejaba con esa subida de la luz. El gobierno que no tiene más remedio, pero bueno, la política se la dejamos a los compañeros informativos. Lo cierto es que después de la subida de la luz no nos queda otra que ahorrar y vosotros estáis especializados en esa materia. ¿Por dónde empezamos? A ver, para intentar consumir menos luz. Manuel. Bueno, Gonzalo, yo quería, para empezar, darte mis felicitaciones, ¿no?, por contar con mi opinión profesional y darte la enhorabuena por el gran programa que estáis desarrollando. He creado, o solemos dar una serie de pequeños consejos sobre ahorro energético a nuestros clientes. Que no vendrán muy bien con la subida de la luz. Voy a intentar no utilizar demasiados ternicismos para que todo el mundo lo entienda y que sea muy sencillo. Perfecto. Bueno, pues de alguna manera que todos nos enteremos. Aquí nos interesa, desde los que hacemos el programa, nuestros oyentes. Hoy Miguel Sebastián, el ministro de Industria, ha reconocido que el gobierno es consciente del enfado general. Lo cierto es que no nos queda otra que ahorrar luz. ¿Y qué podemos hacer? Manuel, a ver, apuntamos, que estamos con papel y boli. Vamos a hablar primero de iluminación. En las viviendas, lo normal es que tengamos una bombilla incandescente, de esas de que las tocamos y que nos achicharramos la mano. Pues esas directamente las tenemos que sustituir. Las podemos pasar a iluminación de fluorescencia o ya a la más desarrollada, que es iluminación tipo LED. Ahí vamos a ahorrar en torno a un 85% de energía. En principio hay que hacer una inversión, ¿no?, para cambiar las bombillas, pero al final lo vamos a notar. Exactamente, Gonzalo. La inversión que vamos a hacer inicial no es gran cosa porque la amortización se va a cubrir en muy poco tiempo. Bien. Más consejos, Manuel. Pues tenemos que ver principalmente la temperatura confort de nuestra vivienda. Nuestra vivienda, pues nos calentamos con un tipo de calefacción, ¿no? Pues los termostatos tenemos que programarlos o regularlos en torno a una temperatura confort de entre 20 y 21 grados. Entre 20 y 21 grados, dependiendo de lo friolero que sea uno, ¿no? Exactamente, sí. De acuerdo. Pues bajamos esos termostatos. Es verdad que a veces entramos en una vivienda que incluso ahora en invierno tienen que abrir de vez en cuando las ventanas y el calor que hace con lo que se está derrochando y perdiendo energía. Pues sí, sí. No tenemos que quedarnos en manga corta. La vivienda, nuestra bata y nuestra calefacción en torno a 21 grados. Pues venga, con la bata que vamos caminando por la vivienda. Manuel, más cosas. Sí, sí. Otro consejo muy importante que a veces no caemos es en el stand-by o en los aparatos que dejamos todas las noches encendidos, tipo televisión, tipo PlayStation, ¿no? Tipo DVD. Se quedan unos pilotitos rojos encendidos. Sí. Pues eso los podemos anular completamente. Instalamos una regleta con un pequeño interruptor que apagamos y encendemos cuando nos vamos a acostar y ese pequeño ahorro es significativo. Puede llegar hasta un 10% a final de año, ¿eh? O sea, que ese pilotito rojo que se enciende de la televisión, del DVD y demás nos puede también perjudicar, ¿no?, a la hora de que nos llegue la factura de la luz. Exactamente. ¿Y algún apunte más, Manuel? Pues sí. Si vamos a comprar algún electrodoméstico tenemos que pensar que sea de clase energética, clase A, de tipo A siempre. Y si vamos a comprar alguna máquina de aerocondicionado que también sea de tipo A e Inverter. Y siguiendo todos esos consejos, ¿cuánto nos podemos ahorrar en la factura a final de año? Pues se nota, Gonzalo. Esto se nota. Aquí podemos llegar a ahorros perfectamente en torno a un 20 o un 30%, ¿eh? Un 20 o 30%, que es una cantidad considerable. Sí, sí, sí. Es pequeños detalles que cuentan. Espero que nuestros oyentes hayan tomado nota. Lo primero es el cambio de bombillas. Lo segundo, lo de la temperatura confort, que no haga demasiado calor en nuestra vivienda. El stand-by de las televisiones, de los diferentes aparatos relacionados con la tecnología y los electrodomésticos de clase A. Manuel Jesús Amate Martínez, el gerente de Domo Electra, gracias por contárnoslo. Y me da a mí que vais a tener mucho trabajo porque, fíjate, los autónomos, uno de los colectivos más afectados, van a pagar hasta 240 euros más al año. Las asociaciones de consumidores ya están llamando a la movilización ciudadana. Luego es un tema importante y que nos preocupa a todos como consumidores en estos tiempos de crisis que suba la luz. Manuel Jesús, gracias. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros. Igualmente. Un abrazo fuerte.